Mamá, igual me tenía que haber quedado en el pueblo con la señora de Guijes. Pero qué dices, cariño, si su nieto siempre anda detrás de ti queriéndote pegar. Tú no le des importancia a que tu tío y yo necesitemos un poco, que somos hermanos y es lo normal. Y no te preocupes, que yo soy la única que le saca de tizio, que es una cualidad que tengo. Con el resto del mundo es un pedazo de pan, pero conmigo se pone de una mala hostia. Mamá, ¿qué llamo hablan en la India? Pues tienen varios. ¿Y qué vais a hacer para que os entiendan? Nosotros hablaremos en inglés. Es que tú sabes inglés. Yo no, pero Borja sí. ¡Eh! ¡Tstst! Que tienes que pensar en positivo, que van a ser unas vacaciones, unas vacaciones de madre. La gente descansa del trabajo y tú vas a descansar de mí. Pero es que a mí no me hace falta descansar de ti. Ay, Bernardo, por Dios, que me voy a ir con el corazón roto. ¿Quieres que nos cambiemos los relojes? Venga, vamos a cambiarnos los relojes. Tienes que aprovechar estos días, que estás en una ciudad grande, con tu tito. Si a ti te gusta mucho Madrid. Ay, no te pongas tristón. Anda, hazlo por él, que no se preocupe. Pero prométeme que no te vas a quedar ni un día. Pues claro que no. Cuando te fuiste a Ibiza me dijiste lo mismo. Y luego te quedaste más días. Ya, pero entonces no estaba pasando un buen momento. Pero eso no va a volver a ocurrir. Y además te digo una cosa. Tengo la vuelta cerrada. Que no, tío, que me quedo en mi casa. Estoy con mi sobrino, el hijo de mi hermana. Nueve años. Ah, yo no solí cocinar, pero él sí. Bueno, y a mí que me importa que no te lo creas. No, no quiero que vengas a comprobar. No. Venga, ya te llamo yo. Pues cuando vuelvas de tu viaje, ¿qué se lo va a hacer? Venga, te dejo, que tengo visita. Un beso. Como sabía que me ibas a bajar al jote, he venido yo. ¿Y Bernardo? En la cocina, haciendo la cena. Es un crío. Mi hermana, que lo tiene distraut, va a que le haga de todo. Bernardo, guapísimo. Hola. ¿Cómo has crecido, tío? Dan un beso. ¿Te quieres quedar a cenar con nosotros? Bueno, vale, pero solo una salchicha. Lo de los alquiles en Madrid se está poniendo horroroso. Vamos, que voy a tener que echarme un novio para poder pagar las medias. Pero a ver a quién meto yo mi casa, que parece el piso de finipón. Pero, tío. ¿Qué pasa? Anda, que no nos hemos hecho petas con su madre delante de él. Pero era mucho más pequeño, gilipollas. Oye, tú estás un poquito tenso, ¿no? Yo también sé hacerlo. ¿Sí? Venga, pues toma, hazme uno. ¡Una mierda, hombre! Ahora no estás un Madrid, el responsable soy yo. Venga, anda, que te dé. Si no te puedes esperar para fumarte un porro, te pido, por favor, que te vayas a fumar en otro sitio. Bueno, pero si puedes saber qué coño te pasa. Me pasa que esto no son las alpujarras. Esto es mi casa y durante estos 15 días no quiero iros. Hombre, ya salió la cuestión fundamental, esquivar los problemas. Más más, que el chaval se encuentre a gusto y no echa de menos a su madre, te la da al fresco. A mí no me des lecciones. En esta casa los niños no saben hacerse porros y tampoco deberían ver cómo los mayores no los fumamos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Mandarlo a la cama? No, mandarte a ti a la calle. Pero, tío, ¿tú estás escuchando lo que dices? Si estás acojonando al pobre chaval. O sea, ahora la culpa la tengo yo. O sea, tú vienes aquí con el rollito del maicón gracioso, con el cubatita y los porritos. O sea, ahora la culpa la tengo yo. O sea, ahora la culpa la tengo yo. Bernardo, me perdona por lo que antes, por haber sido tan bestia. No estoy enfadado, ni siquiera con Javi, mucho menos contigo. Son solo dos nervios. ¿Me perdones? De arriba a abajo. Buenos días, chavalote. ¿Sabes quién soy, no? Soy Lola, tu canguro. Tu tío, aparte de mi sueldo me ha dado esto, para que te lleve a dar una vuelta, me ha dicho. Así que vete pensando algo, porque a mí me encanta gastar dinero, aunque no sea propiamente mí misma. A mí me da igual, vamos donde tú quieras. ¿A ti qué cosas te gustan en la vida, me refiero? No sé, los animales. ¿Los animales? Pues como no vayamos al zoo, para mí el zoo me aburre, la verdad. ¿No te gusta la ropa? Sí, también. Llevas unas cosas muy bonitas, un poco setentas, pero me las compra mi madre. Pues ya está, decidido, no vamos de compras. Vas a volver al pueblo marcando tendencias. Abre la boca. Aquí no se dice a... ¿Pareces un niño? Sacra la lengua. ¿Estás quieto? Anda. Enjuágate y pásame al despacho. Voy a morir. Lo sientes impecables, pero tienes el fondo de la lengua cuajadito de hongos. No te habías dado cuenta. Un poco secas y que lo notaba últimamente. Pero... ¿Y no te picaba? No, picármelo. Bueno, mira. Le vas a enjuagar con mi costatín. Tras cepillarte después de cada comida y sobre todo antes de irte a la cama. Pedro, no te mosquees, pero prefiero ir al homeópatas para estas cosas. Los tratamientos son más largos, pero... Sabrás que no puedes chupar nada, ni meterle la lengua en ningún sitio, porque se contagia cualquier mucosa. Bueno, pues me enjuagaré con eso. ¿No saliste anoche? No, mi hermana se ha ido de vacaciones y me ha dejado a su hijo un par de semanas. Qué tierno. ¿Cómo lo lleva? Regular. Es muy buen crío, pero yo no me acostumbro a relacionarme con niños. Mira, yo llevo 20 años intentando enseñarle algo. Y cada curso lo soporto menos. A los pederatas los mandaba yo a mi clase de cuarto de la ESO, que se iban a enterar. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Cuídate esa lengua. Pedro, tengo un recaudo para usted. Hola, Gloria, buenas tardes. La ha llamado un tal Manuel. Yo estaba fregándole los cristales y ya ha sonado el teléfono. Ya sabe que a mí no me gusta cojérselo. Pero como estaba mi hija y el niño en la calle, he pensado que podía haber pasado algo malo y le he contestado. ¿Qué ha dicho? Pues que volvería a llamar, pero que le dijera que viene este fin de semana. Estos no son para ti. ¿Ese hombre que va a venir es tu novio? No, es un amigo. Él vive en París. Y nos vemos cada dos o tres meses. Así no se puede traer novio y hijo. Ah, pero antes sí tenía novio. ¿Te acuerdas de Eduardo? Si tú eres pequeñísimo. Mi madre tiene una foto donde estéis vosotros dos y Eduardo me llevó a hombros. Es verdad. No lo hicimos en el zoo. Me hacía rabia porque siempre me llamaba Mowgli y él decía que era Balú. Y yo no sabía lo que quería decir. Era un piropo. Ya, si el año pasado vi el vídeo del libro de la selva en casa de un amigo mío y ya lo entendí. Sí, dígame. ¡Violeta! ¡Mamá! Por fin llamas. ¿Cuándo me has llegado? Bien, bien, todo bien. De verdad. Espérate, te paso un momento. Mamá, ¿por qué no llamaba? Me tenías asustado. Muy bien, ayer le hice huevos fritos con salchichas al Tito y hoy cinta de lomo. Hoy he estado con Lola, la hija de la portera, que es canguro. Pero lo que a ella le gusta es ser gogó. Me he comprado unos pantalones y me va a enseñar a bailar. Si miras lo bonito que es este país, Bernardo, me da una pena no haberte traído. ¿Te tienes que quedar en los pincelías? Sí, mi vida. No me imaginaba que te iba a echar tanto de menos. Anda, Violeta, no te pongas pamplinera. Que le vas a hacer llorar, joder. Pedro, ¿qué haces ahí, escuchando? Porque te conozco. Ahí, tienes razón. Claro que tengo razón. Anda, cuéntale a tu hijo las cosas bonitas que estás viendo. Y no le pongas triste, que eso lo ha pasado hoy como un rey. Sí, de verdad, cariño. Hombre, ¿se va a hacer un tatuaje y todo? Oye, os dejo. Así habláis tranquilos. Un beso. Hasta luego, Pedro. Mamá, ¿me puedo hacer el tatuaje? No. Bueno, va a venir un hombre que es de...